Bienvenidos a mi mundo, estamos en la barbería. El día de hoy le traemos un degradado en dos fases. De este lado, que es el lado derecho, estamos haciendo un degradado de arriba hacia abajo, de la 1 a la 0. Como ya ven que marcamos la 1, ahora con la 0.5 palanca cerrada vamos marcando un centímetro. Casi no se nota, ya este degradado se lo había hecho, pero casi no se nota porque como le dije ya dimos la 1. Luego que pasamos ese centímetro con la 0.5 palanca cerrada, ahí ven donde tenemos que abrir la palanca para ir borrando de una vez la pequeñísima línea que quedó. Vamos graduando, cuchareando y eliminando esa línea al instante señores. Luego que tenemos esa línea borrada, entonces agarramos la 0 y cerramos la palanca. Acá donde está señalado, marcamos un centímetro, que es un poquito más para abajo, donde marcamos el centímetro con la 0.5 con el peine. Luego que ven la línea que está perfecta, abrimos la palanca y vamos borrando la línea de inmediato. Como les dije, este degradado va en dos fases. Tenemos la fase de arriba hacia abajo y la fase de abajo hacia arriba. Esta es la parte más incómoda. De arriba hacia abajo será mucho más fácil y ustedes lo verán. Acá ya cerramos la palanca por completo y ustedes ven cómo la línea se borra. Estamos tratando de hacer los videos que vayan viendo en tiempo real cómo se va degradando, no que aparezca degradado de repente. Ya ven cómo se ve el corte y cómo se está viendo la degradación del corte. Espero que le ayude mucho. Como les digo, esta es la parte más incómoda porque el otro es más fácil. Pero se la traje las dos para que usted elija de qué manera hacer su degradación. Acá estamos ya lo que es quitando la parte de abajo y limpiando. Marcamos los contornos y cruzamos para el otro lado, señores. Acá vemos que ya tenemos el 1 como base. Y marcamos y limpiamos con la trimmer, la línea guía. Ustedes conocen ya lo que es esa línea guía. Acá abrimos la palanca con la 0 y marcamos un centímetro y medio. ¿Por qué? Porque este es un degradado alto. Entonces vamos a marcar un centímetro y medio con la palanca abierta. La cerramos un poquito y marcamos un centímetro ahora, debajo del centímetro y medio. Esto es para que el degradado sea más rápido. Acá cerramos la palanca y ya ustedes van viendo cómo se fue. Ustedes vieron en tres pasos se fue ese degradado, señores. Acá para los detalles con la 0.5, palanca abierta. Vamos eliminando cada detalle que vemos en el corte, señores. Espero que usen los dos tipos de métodos y el que se lo encuentren más cómodo lo puedan ejecutar. Cerramos la palanca para así sellar y el degradado quede perfecto, impecable, nítido. Acá vamos limpiando y limpiamos abajo. Marcamos los contornos y ustedes me dicen qué tal les pareció el video. Este es el lado izquierdo, el lado que trabajamos de abajo hacia arriba. Le confieso que este método es un poco más fácil que el otro. Pero sí, hay barberos que prefieren trabajar de arriba hacia abajo ya que se lo encuentran más cómodo y mejor trabajado. Así que le aconsejo que lo trabajen los dos y se queden con el que más le convenga.